Si me permite el orador hacerle una pregunta. ¿Acepta una pregunta el orador de la senadora Rabadán? Sí, cómo no. Un minuto, senadora, para hacer su pregunta, dos para contestar, senador. Gracias, presidenta. Acabo de ir a Baja California, senador, y es brutal lo que se está viviendo. Hay una inseguridad que lastima a todas y a todos, más allá de los partidos y más allá de los colores. Una alcaldesa dice que no puede garantizar la seguridad, la otra dice que se tiene que ir a vivir a un cuartel. La gobernadora no ata ni desata. Es impresionante el pésimo gobierno que se está haciendo en Baja California y en medio está la vida de las y los bajacalifornianos y también, por cierto, la de migrantes. Hay una falta de administración pública, de inteligencia y yo diría incluso de honradez que lastima. Pero hay algo que me está preocupando demasiado porque no entiendo qué está pasando y le pido a usted, senador, que me explique por qué no hay luz. Hay colonias que tienen más de 30 horas sin luz, hay colonias, hay comunidades en donde la gente entre el, digamos, el clima, la inseguridad, la falta de alimentos, la falta de dinero y además esto que está pasando, le pediría por favor, si nos pudiera intentar explicar a México y también, por cierto, a sus vecinos y a los ciudadanos de Baja California, qué está pasando. Gracias, presidente. Sí, con mucho gusto.